Estas son las notas que nos encantan a las infiltradas. Nuevos comienzos, estamos conociendo Floriana con Virginia. ¿Cómo andás, Vir? ¿Todo bien? Hola, mucho gusto. Muy bien. Feliz. Felicitaciones por este nuevo comienzo. Y contanos un poco de qué se trata Floriana Paraná. Floriana Paraná, bueno, Floriana ya está funcionando en Caballito, en Capital Federal. Y la idea es que funcione acá. Floriana Paraná, que funcione acá, con prendas únicas. Son detalles hermosos. Y bueno, es un emprendimiento familiar que vamos por todos. Me encanta eso de que estén en Buenos Aires, pero también estén acá en la ciudad y que sigan avanzando por todo el país. Vir, contanos un poco qué tipo de prendas. Porque vos decías, son prendas muy originales que realmente tienen detalles distintos. Sí, bueno, ahora estamos con la temporada otoño-invierno. Más que nada es ropa de abrigo, como lo que tenés puesto, el chaleco, pantalones de cordero. Así que, bueno, por el momento ese es el lanzamiento otoño-invierno de la pre-temporada. Veo mucho color, veo muchos estampados, cortes asimétricos también, y como también combinaciones, estampados, jugárselas un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Nos encanta, o sea, a Judith y a Sequier les encantan los colores. Es como que siempre se animan a más. Y bueno, y esa es la idea también de Floriana, que sea llamativo y que sea como una revolución para Paraná. Hay talles para todas, las edades, tenés del talle S hasta XL. De verdad, esto es muy bueno poder conseguir prendas lindas y también en tu talle real. Bueno, Vir, vamos a agradecer porque esta hermosa nota tuvo mucha gente que fue parte. La pasamos bárbaro, fue una fiesta, de verdad, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Bueno, primero agradecer a Ezequiel y a Judith, que son los dueños de Floriana. Segundo, agradecer a este espacio, al showroom de María Castaña, que está fabuloso, que también es como un emprendimiento para Paraná, para la gente que no tenga la posibilidad de poder vender sus prendas, viene acá al showroom y las puede vender. Bárbaro. Después, bueno, agradecer a mi peluquera y a la chica que nos hizo el té también. Tiempo de té espectacular también, así que seguilo en las redes, que me encantó. Agradecimos a todos, ¿no? Agradecimos a todos. A todos y vamos a decir cómo tenés que hacer para contactar a Floriana, que es lo más importante. Lo más importante, bueno, Instagram, Floriana Paraná, Facebook, también Floriana Paraná y mi número de celular, que es 154-66-91-11. Perfecto. Por el momento online, ¿eh? Por el momento. Pero por ahora. Hay babes sorpresas. Babes sorpresas, sí. La idea es tener un local propio, así que dentro de poquito es una gran sorpresa. Gracias. Muchas gracias, Vir, por habernos recibido. A toda tu familia, a todos los que fueron parte de esta hermosa nota. Y a mi familia, agradecer principalmente a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Siempre están apoyándome, así que infinitas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, Vir. Bueno, gracias. Chao. 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 Chao.